Uno de los objetivos del trabajo fue evaluar las actitudes de los jóvenes hacia la política. Es cierto que cuando uno les pregunta, los jóvenes dicen, manifiestan que tienen un interés en política menor que el de las generaciones anteriores. Sin embargo, cuando vamos a medir las prácticas políticas o el tipo de participación política que tienen los jóvenes, hay varios indicadores que nos muestran que los niveles de participación política son parecidos entre los jóvenes y sus mayores. Por ejemplo, cuando preguntamos si trabaja por un partido o un candidato, más o menos el 10% de los jóvenes y también el 10% de los adultos nos dice que trabaja por partidos o candidatos. Y cuando preguntamos si trabajan por causas que no tengan que ver con los partidos, sino por causas que le preocupan a la persona o al conjunto de la comunidad, más o menos el 20% de los jóvenes tiene ese tipo de trabajo y también más o menos el resto de las generaciones anteriores tiene ese tipo de trabajo. El estudio de la Universidad Católica y de Equipos Mori, financiado por la Fundación Conrad Adenauer, demostró la fuerte incidencia de las redes sociales en los jóvenes. La proporción de jóvenes que ha usado Facebook o Twitter para informarse sobre política y para participar políticamente, para expresar opiniones políticamente, es mucho mayor entre los más jóvenes que entre los más adultos, va disminuyendo con la edad. Entonces tenemos, no son los únicos casos, pero tenemos por ejemplo en las redes sociales nuevos entornos donde se manifiesta la opinión política y la participación política de formatos muy diferentes a los formatos tradicionales.